Bien, vamos ahora con otro tipo de noticias, tiene que ver con la economía y específicamente nos vamos a referir al precio de los productos que integran la canasta básica. Daniel Collín tiene los detalles al respecto. Un gusto de saludarle nuevamente, estimado televidente, muy buena tarde. Y es que el Instituto Nacional de Estadística ha dado a conocer los nuevos valores del índice de precios al consumidor correspondientes a enero. Sin embargo, una familia requiere de 7 mil 181 quetzales con 21 centavos para poder adquirir bienes y servicios y poder así satisfacer las necesidades ampliadas de los miembros de un hogar. Este es el nuevo valor que se detalla en el reporte de la canasta ampliada correspondiente a enero, en donde se indica que aumentó su precio 29 quetzales con 91 centavos respecto a diciembre de 2021. Asimismo, la canasta básica alimentaria también mostró un alza de 12 quetzales con 95 centavos. Pero tuvimos incrementos nuevamente en la gasolina, el diésel, es decir, nuestro índice está captando los incrementos en el aceite, en las galletas, en el diésel, en algunos combustibles y algunos productos también que tuvieron, productos agrícolas que también tuvieron incremento. La canasta aislada, es decir, sus 34 productos, sí muestran un incremento en enero, un incremento de 12 quetzales con 95, mientras que en diciembre dejamos el valor de la canasta de 3 mil 97 con 23. La misma canasta, los mismos bienes para los mismos 30 días de una familia de 4.77 miembros requiere ahora o durante el mes de enero de 3 mil 110 con 18. Con el incremento de la canasta básica alimentaria de 12.95 también hay un incremento en la canasta, en este caso, que sería muy cercano a un valor de incremento de 29.91. Que hay tres principales incrementos, van a darse cuenta que las carnes todas, todas tienen incremento. Igual, los aceites, que en este caso son las grasas y aceites comestibles y el azúcar, que principalmente son los resultados que nos dan un incremento en el tema de los alimentos. De los 34 productos que componen la canasta básica alimentaria, 20 sufrieron un alza, 8 mostraron una baja y 6 no presentaron variación. El ritmo inflacionario se localizó en prendas de vestir, agua, electricidad, gas y otros combustibles, artículos para el hogar, salud, recreación y cultura y educación, restaurantes y hoteles. En el caso de alimentos, fue variable. Con ese reporte, imágenes de Brian Escobar, reportó Daniel Coyín. Bien, escuchábamos entonces la información respecto a los precios de los productos que integran la canasta básica alimentaria. Información importante que le trasladamos acá. ¡Gracias!